Este viernes 1 de noviembre daba inicio aquí en La Habana el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que agrupa a más de mil activistas de movimientos sociales y de izquierda. Un encuentro que busca articular las fuerzas progresistas frente a la derecha y que es también un gran conclave de solidaridad con Cuba en momentos en que el gobierno de Estados Unidos ha multiplicado las acciones de bloqueo a la isla. El encuentro que se inició con un homenaje al comandante Fidel Castro se clausurará el domingo 3 de noviembre.